Incondicionales, un día más de Bunker desde Bogotá, previo al debut de nuestra selección sub-20 femenil en el Mundial de Colombia 2024, y hoy nos acompaña Lupita Camacho, oficio de nuestro equipo, la que se encarga de tenerlas al 100, de cuidarlas, de que no se nos lesionen, de que si ya se lesionaron ella las recupera, entonces vamos a platicar con ella, un poquito de lo que hace con nuestro equipo. ¿Cómo estás Lupita? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación y muy contenta de este espacio para que puedan conocer un poco más acerca de nuestro trabajo. Cuéntanos qué es lo que haces exactamente en nuestro equipo. Bueno, pues el proceso fisioterapéutico que llevamos a cabo con las jugadoras tiene como varias etapas. Una de ellas, que es la más importante, es un proceso de recuperación, debido a que ellas están expuestas a cargas e intensidades que, digamos que disminuyen muchas veces las capacidades físicas. Lo que nosotros intentamos hacer es recuperar esa, digamos que esa batería, para que ellas puedan estar en un 100% de su performance. Ocupamos diferentes medios físicos para este objetivo. Algunos de ellos son electroterapia, hidroterapia, presoterapia, es decir, diferentes métodos para poder recuperarlas, regresarlas a ese 100% y que ellas lo puedan dar todo en la cancha. La otra parte es cuando existe alguna lesión, que se puede dar una lesión en algún partido, en algún entrenamiento. Saber exactamente qué tejido es el que está lesionado y aplicar el tratamiento adecuado. Saber qué es lo que necesitan y con esto volverlas a la cancha lo antes posible. ¿Tienes experiencia ya en premundial, mundial? ¿Conoces a estas niñas? Creo que mejor que nadie, porque las has visto desde el premundial de la sub-17, a muchas de ellas, ahora las estás acompañando en el mundial sub-20. ¿Qué tan complicado es recuperarlas en una competencia que te exige un partido, descansar, otro partido, descansar? Y así es como varias semanas. Sí, en realidad no es nada complicado, porque somos un conjunto, todos trabajamos como un equipo multidisciplinario y más que complicado, creo que tiene que estar muy bien dosificado y tenemos más bien, digamos que el compromiso de poder saber qué día es el indicado para aplicar qué técnica. Eso es como realmente lo importante en esta situación. Habrá días en los que ellas necesiten más frío, habrá días en los que necesiten más calor, habrá días en los que necesitan una combinación de ambos. Entonces, más bien aquí lo importante de conocerlas es que como cada cuerpo es diferente, cada una de ellas reacciona diferente a ciertos métodos, entonces es muy fácil que ya conociendo todo su proceso desde la sub-15 hasta ahora, pues ya sabemos qué es lo que les va a mejorar cada una de ellas. Las vemos también de repente que después de los partidos, bueno, no de repente, después de cada partido las meten a tinas con hielo. ¿Eso para qué funciona exactamente después de un partido, no sé, intenso como podría ser Camerún? Bueno, la crioterapia es un método que ya tiene muchos años utilizándose en el fútbol profesional y que da una sensación de sedación. Se disminuyen mucho los niveles de inflamación. Hay lo que nosotros llamamos una vasoconstricción, que esto nos ayuda a que sus sensaciones después de un partido de dos horas, después de una intensidad muy fuerte, bajen, como que calmen un poco el cuerpo. La verdad es que a mí me sorprende bastante que las jugadoras juegan un partido y ya al otro día quieren entrenar como si nada hubiera pasado, pero también siento que eso es mucho el trabajo de ustedes y mucho lo que ustedes las apoyan para recuperarse. Sí, creo que es importante ir de la mano todos juntos, repito, como un equipo multidisciplinario, porque ellas obviamente se benefician de lo que nosotros tenemos para aportarles. ¿Cómo ves al equipo? Debutamos ya el 31 contra Camerún, pero tú cómo ves a las niñas más allá de cancha, que tú tienes la oportunidad de tenerlas en otro ambiente, más relajado, más siendo ellas mismas alegres, como las vemos siempre, pero ya en otro ambiente, ¿cómo las ves? Yo las veo muy ansiosas ya porque el torneo empiece. Creo que cada una de ellas ha pasado por diferentes temas personales, profesionales, que las han traído hasta aquí y que como ese objetivo final es patear ese balón en el primer partido, en el estadio, entonces las veo ya muy ansiosas por jugarlo, por ganarlo y por demostrarle a México que son las mejores de este país. ¿Y tú? ¿Cómo estás personalmente ante un mundial? La verdad es que estoy muy contenta por la confianza que ha tenido el cuerpo técnico en mi trabajo, en este llamado o en esta concentración que yo tuve. Estoy muy contenta y con mucha confianza en todos. Y bueno, hablando de entrenamientos, preparación y nuestro próximo debut contra Camerún en el 31 de agosto, volvieron a la cancha, entrenaron, hicieron un poquito de todo, incluyendo táctico, por supuesto, y ya están afinando esos pequeños detalles para el 31, saltar a la cancha y enfrentar a Camerún. En el primer partido de este mundial, que después será Australia y después será Colombia, en Medellín, un cierre pues no complicado para el equipo, pero sí importante porque ya se menciona que están los boletos totalmente vendidos para el partido en Medellín. Ellas están también emocionadas por tener este partido. Y bueno, se siguen preparando y ellas están más que listas. Hoy tuvieron una actividad con FIFA para sus fotos oficiales, las que presentarán en las pantallas del estadio. Entonces ya, estamos a nada de ese primer partido que nos emociona a todos verdaderamente. No solo a ellas, también a nosotros que somos parte de este equipo. Incondicionales, gracias por habernos acompañado hoy. Lupita, gracias por dejarnos conocer un poquito más de ese gran trabajo que haces con nuestras jugadoras. Te agradecemos muchísimo, no solo que nos hayas acompañado, sino también que las tengas al 100 para este torneo importante. No, gracias a ustedes por este espacio y denle like. Acuérdense que tenemos todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y que tenemos nuestro nuevo canal de TikTok, Mi Selección FEM. Y no se olviden de ver todo lo que pasa en nuestra concentración mundialista en nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.